Gran fiesta de la primavera 2013 en Constitución Este sábado 7 de diciembre a las 19 horas en Plaza de Armas Carros alegóricos, comparsas, disfraces y mucho más Toda la alegría de Zumba Fitness y el show en vivo de Banda Río Claro Además se coronará la nueva soberana Reina de la Primavera 2013 Un espectáculo para toda la familia Invita a la ilustre Municipalidad de Constitución Una nueva ciudad